Hola a todas y todos. Mi nombre es Bruno Solari, psicólogo, docente de la Universidad de Desarrollo y te doy la bienvenida al ejercicio de atención plena sugerido para la etapa 2. Este ejercicio se llama respiración de 3 minutos y consiste en invitarte a tomar una pausa para conectar contigo mismo tu respiración y tus sensaciones corporales en este preciso momento y así apoyarte en esta etapa de tu recuperación. Existen 3 pasos para este ejercicio. El primer paso involucra parar y preguntarte ¿qué está sucediendo aquí y ahora? y reconocer la propia experiencia de este momento. El segundo paso implica llevar la atención hacia la respiración, reuniendo la mente dispersa para focalizar en un único objetivo, la respiración. y el tercer paso consiste en expandir la atención para que incluya la sensación de la respiración y el cuerpo como un todo. Lo has hecho muy bien y antes de tocar la campanita, en señal de fin del ejercicio te leeré el poema llamado Casa de Huéspedes del maestro Sufi llamado Rumi. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recibelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor, puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recibelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quienquiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Dale la bienvenida a cada sensación y emoción de esta etapa de tu recuperación. Te deseo que sigas muy bien. Nos vemos pronto.